Organizaciones de la Sociedad Civil del Municipio Sánchez en Samaná demandan del Gobierno concluir la reconstrucción del Hospital Municipal, cuyos trabajos fueron paralizados recientemente. Federico Rotán nos amplía. Los 14 representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil de este municipio de Sánchez se reunieron este martes tras la paralización por octava ocasión del Hospital Público Doctor Alberto Botró, el cual lleva más de siete años sin terminar su remodelación. Al ingeniero Pagán que tantas veces ha prometido una obra que no se ha realizado. Parece que al presidente le están metiendo gato poliebre como dicen por ahí alguna gente. Esta es una obra demandada por más de nueve años y está paralizada hace siete años. Aquí no hay nada que buscar. Aquí en salud hay que trasladarse a 70, 80 y 100 kilómetros para usted poder tener los primeros servicios básicos en la salud. Unidad como pueblo nosotros hemos decidido poner en marcha. Obviamente estamos siempre tomando como base el lado, como dice, el lado de la paz, pero sin dejar detrás esa opción en un determinado momento cuando fuera necesario. Nosotros lo estamos haciendo por lo más necesitado, ya que nuestro pueblo es un pueblo muy pobre, de bajos recursos, y entendemos que el ingeniero Francisco Pagán se ha burlado de este pueblo. Y esa burla es la que no ha hecho a nosotros empoderarnos de la situación. Vamos en pie de lucha y nuestro próximo paso es llegar a la Cámara de Diputados. Allí estuvo presente la diputada de la provincia de Samaná, doctora Elsa de León, la cual la cela abordada sobre el tema dijo que los pueblos en silencio nunca avanzan y que para lograr el objetivo es que está al unido. Cuando los pueblos se unen y sus municipios también se unen, creo que se logran grandes cosas. Yo creo que no podemos engañar nosotros mismos. Cuando alguien le habla mentira al presidente, sufre el pueblo, y eso está pasando en Samaná. ¿Por qué hay que mentirle al presidente y decirle que está terminado si no está terminado? Si le decimos la verdad, las cosas se agilizan, pero cuando queremos tapar el sol con un dedo es imposible. En la reunión se acordó realizar una visita a la Cámara de Diputados este martes 25 mediante una comisión encabezada por cada representante de cada organización. Federico Rután, NCDN